Yo soy un hombre feliz, miren, soy un ser feliz porque la única felicidad que vale es aquella que surge del dolor más hondo. La felicidad que sobrevive y que se convierte en colectiva es aquella que nace del dolor, de la lucha, del sacrificio. Y yo soy un ser victorioso. Yo ya he ganado grandes batallas en contra de las mafias. Por eso soy un ser libre y victorioso. El solo hecho de estar aquí representando las más nobles causas de la gente buena de esta patria me hace un ser victorioso y feliz. Gracias. 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 Gracias.